Y ahora pues hombre, que hasta parece que me estoy montando un toro Yuriel Sánchez, allá en Buenavista de Allende, Guerrero Y para que disfrute mi amigo Javier Santana y su fiesta costeña ¡Sabrosura! Suavecito, suavecito, suavecito Maderati, allá en Los Ángeles, California Y esta es mi banda, Santa Cecilia ¡Ayombe! Y para mi Martín y mi jovita Donay ¡Esos son mis hijos! Allá en Los Estados Unidos ¡Ayombe! ¡Compadre Música! ¡Ahí está el saludo! Y para mis amigos, los chilos De Buenavista de Allende, Guerrero ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.